... ... ... ... ... ... Vale Vale Lel Lel vale y 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 Es decir que la costa no puede humildar. ¿Quieres que no? Si, me parece uno de los peros. Si me parece uno de mis perros. No me parece uno un perro, y con otra cosa eso me parece uno de los perros. ¡No es que nada! Que veo, no es que estoy de nuevo. Ya puedo. Nunca que estoy de nuevo. Es que si es el perro, yo lo me gusta. Estoy de nuevo cuando haces un perro, ¿có? No me gusta la planta. Si, ¿qué haré de ver? Lo haré. A mí sí es que la planta se no puede. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Vale. No tengo muy claro qué es lo que acabo de hacer. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver, vamos para arriba. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Gracias.